Despertando los sentidos Con la conducción de Susana Milano Pero quiero contarles de un lugar que tiene, es reciente su inauguración Tengo el placer de tener a su director, su creador, su dueño, para decirles una palabra Que es Juan Popovici Es un lugar lindísimo Que ya si están sintonizando la radio tienen que conocer 7 cafés urbanos Un lugar de desayunos, de almuerzo, el break más rico de Buenos Aires Es el lugar que no podés dejar de conocer Es un lugar diurno, descontracturado, céntrico, con ese sabor gourmet Que solamente alguien que está en el mundo de la gastronomía puede atender de esa manera Después de esa presentación, ¿qué puedo decir, Susana? No, Juan Sos una amiga, Susana No, no, yo te quiero mucho, pero además que todo lo que haces es lindo Estamos súper contentos, es el séptimo mes de esta nueva unidad de negocios Me parece muy frío a mí hablar de unidad de negocios Yo en general hablo de emprendimientos, de sueños, de, no sé, qué sé yo De crear, de generar cosas, de sumar gente Y ya hace 11 años que estamos juntos Porque la verdad que estás muy acompañando siempre el más que proyecto 25 Ya es un adolescente Bueno, vamos a decir que Juan es el creador también de un restaurante divino de zona este El mejor lugar que es 25 Y bueno, ese lugar ya funciona Ya funciona, ya es grande Ya tiene mucha gente que lo sigue Ya se convirtió medio como en un clásico en el oeste Y mira, voy a ser muy sincero La semana pasada cumplí años Y hace dos años, cumplí dos años menos Y dije, estoy medio grande para hacer la noche Y 25 es un local precioso, nocturno Y por ahí 12 y media de la noche de un sábado Me costaba terminar de saludar a la última gente Porque me daba sueño Es la verdad Con 10 años menos, por ahí era fácil Bueno, eso es porque él se vincula muchísimo con todas las personas Uno va a comer a 25 Y le encanta verlo a Juan, que te atiende Es parte de mi disfrute No para atender, pero es parte del lugar Es como llegar y saludarte es parte de esta vida No voy a hablar de negocio Por supuesto que vivo de eso Y que me encanta vivir de eso Pero no sé hacer un negocio si no es pasional Y en el caso de 25 creo que está plasmadísimo eso Es un negocio en el que por ahí Por ahí puedo ser mayor 7 Café Urbano Que bueno, empezaste hablando de 7 Bueno, quería hablar de 7 ¿Por qué número? Porque hablamos de 25 Completamente Bueno, 7 se llama porque 25 da 7 2 más 5 es 7 Así que dije, bueno Iba a tener que tener algo que ver seguro Y 7 es diurno Así que la verdad que está buenísimo Veo la luz del día Es lo primero No me da sueño Que es algo muy bueno Tomo café Que si tengo sueño puedo tomarlo Y no hay problema No desentono La verdad que 7 se está convirtiendo en la zona Y creo que nada es casual En un encuentro de un montón de gente Que durante un ratito Decide cortar Hacer como vos dijiste Un break Y de la locura De las noticias Del diario Que uno ve las primeras planas Y se vuelve loco De los sueldos De que sube el subte Y de la nafta Y de todo De repente la gente se junta Y adentro Hay linda música Hay rica comida El lugar creo que es muy agradable ¿Por qué? ¿De dónde sale esa idea? Porque yo lo conozco Y más o menos Si entramos en las redes sociales Seguramente vamos a ir viendo la fachada ¿De dónde sale ese micrito? Ese colectivo No sé qué llamarlo para decirlo Porque forma parte de... Un poco forma parte de mi locura Que dije yo quiero tener un camión viejo Puesto adentro de un local Y me decían no pasa ni por la puerta Yo le dije lo voy a cortar en 75 pedazos Pero el camión va a entrar adentro del local Y otro poco por ahí Porque hace algún tiempo Me ofrecieron para 25 Para el restaurante nocturno Salir en formato food track Es un formato que yo no entiendo Por ahí demasiado Me parece que por ahí Tiene más que ver como con una moda Que llegó hoy Que está súper impuesta Pero que no sé cuánto tiempo va a durar Pero que sigue Me parece que es un día Sí, sigue, sigue, sigue Y está buenísimo Por ahí no es a lo que yo apuntaba Y si de repente un día dije Bueno, ¿quieren el camioncito? ¿Quieren el food track? Me lo hago adentro de un local Y es lo que termine haciendo La gente lo identifica y lo reconoce Sí, el camioncito Se convirtió en medio Como en el eje De lo que ocurre adentro de 7 Y en 7 pasan eso Pasan distintas cosas Pasan desayunos Pasan meriendas de trabajo Meriendas entre amigos Hay cumpleaños Mucho almuerzo ejecutivo ¿Dónde está ubicado? Estamos en Rivadavia 1182 Es entre Lima y Salta Y si nos ponemos más chetones Queda igual decir entre Cerrito y Libertad Que queda más lindo Así que bueno Eso Para el que prefiere hacerlo un poco más canchengue Queda entre Lima y Salta Y para el que lo quiere hacer un poco más recoleto Queda entre Cerrito y Libertad Es una idea que trajiste de afuera ¿No? Porque no se ven lugares tan lindos Así tan bien puestos Susana Vos sabés que todavía no tengo hijos No Bueno Y a la plata Me la invierto en muchos viajes Porque me encanta viajar Y Qué sé yo No sé Un poco por Por creatividad mía Y otro poco por viajes Siempre aún me enjunje No solo en el diseño de los locales Que en 25 también hay mucho de viajes También creo que en los platos O en las propuestas O no sé O llevar el volcán de chocolate Iluminado con una lucecita a cada mesa Seguramente alguna vez vi algo parecido en algún lado Ni sabría bien en dónde Pero Creo que todo suma Y todo es nutrirse Y los viajes seguramente son una inyección muy fuerte de eso Y si tuvieras que quedarte con alguno de los dos lugares Eso es como decir a quien preferir A Ivo o a Renzo A los hijos de Susana Es medio difícil Siete está chiquitito Pero me está dando muchas satisfacciones La semana pasada comenté que era mi cumpleaños Y en un local de comida rápida Que la gente me identifique Sepa por alguna razón que era mi cumpleaños Y me traiga regalos comprados en algún lado Me pareció algo sorprendente En tan poco tiempo Emocionante, hermoso Y de 25 ¿Qué puedo decir? Es como No sé Como un pibe más grande Que me acompaña Y que si estoy cansado Me dice Vení igual que te necesito Así que ¿No extrañas un poco a Edo? Sí, extraño a Edo Extraño a Edo Nuestro Edo Amado Sí, la verdad que sí Es más que querido Amado Pero uno siempre vuelve Y a la casa de uno ¿Y te lo quieren comprar? ¿Ya te quieren comprar un poco la marca? Sí, sí Pero 25 soy yo ¿Qué sé yo? No sé Somos algunos acá en la mesa Venderían su nombre y apellido Hay cosas que no tienen precio No sé Y sí Gracias a Dios sí Tiene que ver con el reconocimiento Que fuimos adquiriendo en este tiempo Pero para mí hay cosas que no tienen precio Que no se venden ¿Y cuál es la vedette de cada uno de los dos lugares? Porque yo suelo ver que cambian la carta continuamente Bueno, son muy distintas Muy distintas 25 es un restaurante mucho más gourmet Apunta a la salida Los que conocen a Edo Y conocen lo que es vivir en un barrio Van a entender lo que digo Yo veo a la señora Quizás a la vuelta a la mañana Con los ruleros puestos Y a la noche la veo con sus mejores galas Comiendo en el mejor restaurante de la zona Lo cual me genera un orgullo y un amor enorme Y 7 es una cosa urbana Rápida y de paso En donde esa gente pasa un ratito A pasarla bien y a comer rico Así que la verdad que La estrella de cada lugar es muy distinta Igual en el poco tiempo que 7 tiene Ya sé completamente cuál es la estrella Pero totalmente Hay mucha sándwichería Muy buena Hay un sándwich de pollo crispy Que se hace con masa madre Nosotros elaboramos nuestro propio pan Es riquísimo Es para comer mucho Y ese sándwich sale con queso cheddar Con cebollitas Con panceta crocante adentro La verdad que es riquísimo Hoy hicimos una nueva prueba Va a salir un pan bagel También casero Que hacemos ahí adentro Con ternera súper braseada Se desarma Costaba armar hoy el sándwich de prueba Porque se desarmaba la carne Literalmente Y sale con queso filadelfia Y un poco de cebollita verde Estaba Bueno creo que es la sencillez De No sé Hay delicias y hay obras de arte Que son sencillas Y son redonditas así Pero ahí también se puede llamar por teléfono Claro que sí Ahora voy a pasar todo Susana Voy a pasar re teléfono Bueno por eso Podemos ir a festejar en el cumpleaños Podemos pasar un buen momento Tomar un café Una torta Tanto a 25 A los mejores Tenemos como 100 casamientos hechos Y por ahí me estoy quedando medio corto De ya 100 parejas amigas Ahora sí me caso yo He ido Susana Bienvenida Qué sé yo Ya fuimos a bautismos A comienzos de colegio De algunos novios que se casaron en 25 Y de 7 Mucho más ligado a lo empresarial Pero sí Unas cuantas presentaciones Presentamos un libro hace poquito Qué lindo Sí lindo Muy lindo Muy lindo Bueno tenemos que hacer Bueno esperamos tenerte ahí Obvio Sí tenemos que hacer Una Seguro que sí Así como viste Una alfombra roja Llevar algunos famosos Me encantaría Y invitar acá a los artistas Que están en la radio Obvio Y es la energía que irradia Susana Milano Hace unos días fuimos a una presentación De prensa En un teatro Mira te voy a deschavar Susana La gente se da vuelta Se vuelve loca Delira No sé Entra Susana y se da vuelta A todo el teatro Una cosa impresionante Nos divertimos mucho Eso porque me querés Bueno Juan Para mí fue un placer Que hayas venido Sé que estás apurado Corriendo siempre Que no parás Perdón no te iba a clavar De ninguna manera Te deseo lo mejor Sé que vendrán 25 7 4 3 Todo lo que haces Es éxito Seguimos numericos Que parece que funciona Sí Es éxito Pero el éxito sos vos Porque sos una persona encantadora Porque sos una persona que no parás Que tenés mucho amor Que eso hace que las cosas funcionen Y cuando uno hace las cosas que le gustan Difícilmente te puede ir mal Estoy convencido Para terminar Venía corriendo Porque si venía en auto No llegaba Susana Así que hoy dejé el coche en casa Dije lo hago por Susana Milano Me tomé el tren y el subte A las 6 de la mañana Y me vine en subte hasta la radio Y había bastante gente comentando Acerca de la actualidad del país Del mundo Y creo que lo importante es uno Crear su propio mundo Y tratar de transmitirle eso A la gente que uno tiene alrededor En 25 y en 7 creo que Yo creo que hacemos eso O sea me parece que la comida es rica Que el lugar es lindo Y que la atención es linda Pero me parece que lo que la gente recibe Y capta Es Es que entra a otro mundo Perdón si no me expreso Con las mejores palabras Pero me parece que es eso En un mundo que bombardea Todo el tiempo noticias extrañas Y que parece que estás en otro país En los dos lugares parece que estás en otro país En los dos lugares la gente entra y dice lo mismo Así que posiblemente es que logramos ese cometido Ese encanto Es un poco de encanto Despertando los sentidos Con la conducción de Susana Milano